Yo quiero que tú sientas amor como he sentido y que quieras entonces con verdadero amor para que sufras mucho como por ti he sufrido para que lleves contigo mi mismo dolor para que lleves contigo mi mismo dolor para que lleves contigo mi mismo dolor Si hoy tú no comprendes lo mucho que he sufrido Si hoy tú no comprendes que siempre te amaré que venga yo del cielo te digo en el oído que vine condenado a morir a tus pies que yo vine condenado a morir a tus pies que yo vine condenado a morir a tus pies Con el semblante afligido las mujeres llevan flores Con el semblante afligido las mujeres llevan flores pero con nuevos amores echan el muerto el olvido No quiero el cielo lujoso Esto el muerto no lo siente No, no quiero el cielo lujoso Esto el muerto no lo siente Es un muerto validoso Es orgullo del doliente ¡Suscríbete al canal!